Si yo pego un grito dentro de la malla Ay que Tiri Lili, ay que Tiri Lala Si yo te me escondo dentro de la malla Oye muchachita, lindita, busca a tu marido Oye muchachita, lindita, busca a tu marido Que se nos mueve la noche, que hace mucho frío Que se nos mueve la noche, que hace mucho frío Ay que tiririri, ay que tirijala Ay que tiririri, ay que tirijala Si yo se me escondo, a que no me haya Si yo se me escondo, a que no me haya Muchacha de quince años, préndame tu reloj Muchacha de quince años, préndame tu reloj Que se nos mueve la noche, que es mío Se me escondo, que se nos mueve la noche, que es mío Se me escondo, se me escondo, se me escondo No me escondo, no me escondo No me escondo, no me escondo, no me escondo No me escondo, no me escondo, se me escondo No me escondo, se me escondo, nunca me escondo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!